Bueno, vamos al detalle por hoja de votación del Partido Nacional al órgano deliberativo departamental, donde la lista 404 obtuvo 9.254 votos, la lista 21.830 votos, la lista 20.583 votos, la lista 69.22, 352 votos, la lista 9.22, 242 votos, la lista 292, 96 votos, la lista 7.128, 78 votos y la lista 183, 43 votos. Esto dentro del sublema Sumate. En lo que respecta al sublema Alianza por San José, la lista 2 tuvo 647 votos, la lista 31, 173 votos, la lista 206, 145 votos, la lista 11.22, 68 votos. Por otra parte, la lista 418 tuvo 144 votos, la lista 897, 60 votos, la lista 1.252, 40 votos y la lista 20.50 no tuvo votos al órgano deliberativo departamental. Con el total de los 12.766 votos que tuvo el Partido Nacional en estas internas de cara al órgano deliberativo departamental. Una notoria victoria de la lista 404 y las listas del Sumate, porque si vemos por sublema, el Sumate tuvo 11.478 votos, Alianza por San José, 1.033 votos, Orgullosamente Republicano, 144 votos, Renovación y Victoria, 60 votos, por la vida, la familia y la patria, 40 votos y sabremos cumplir. No tuvo votos y hubo 11 votos anulados. El total al órgano deliberativo departamental del Partido Nacional.